Hoy, el Día de la Madre, quiero mandar un beso a todas las mujeres que son madres o que están por serlo. Felicidades en su día y que no nada más hoy, porque nuestro hoy es el día a día. Felicidades a todas las mamás todos los días del año.